Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy exactamente hace, vamos a ver, hace una hora que llevo ya jugando El evento del quinto aniversario de Pokémon GO que ha empezado en el día de hoy Y bueno, el evento la verdad es que cuando salió la noticia Digo, no está mal el evento, pero tampoco, no sé si me va a gustar tanto Llevo una hora y tengo que decir que me está gustando bastante Aunque mi suerte, también os digo que no tiene límites Vamos a ello Como os decía, ha empezado el evento del quinto aniversario de Pokémon GO Pero hay que ver qué cositas nos trae este evento Aunque tranquilos que no solo veremos la teoría, sino que lo veremos a la práctica Por eso estamos aquí en la calle y vamos a jugarlo Y vamos a ver qué nos trae, pero vamos a primero ver la teoría Que siempre hay que ir preparados Nos trae el evento, bueno primero el evento empieza desde hoy Día 6 a las 10 de la mañana, que son ya las 11 Hasta el día 15 a las 8, tenemos un par de días de descanso Antes de ese espectacular GO Fest Y nos trae nuevo Shiny, debuta Darumaka en su versión Shiny Evidentemente también Darmanitan Que está bastante guapo, sobre todo a mí me gusta mucho el Darumaka El rosita, está muy guapo, está muy guapo la verdad Después también debuta Pikachu Vuelo con un 5 Con un globo especial del quinto aniversario Que también registraremos en este vídeo Y que también nos puede salir con esa versión Shiny Ojalá lo consigamos porque está bastante chulo este Pikachu especial quinto aniversario Y luego el evento también nos trae de incursiones Darumaka Este Pikachu volador y los iniciales de la última generación que ha salido Pokémon GO Y también tenemos un desafío de colección que nos va a dar como recompensa si lo completamos Ese Pikachu de tipo volador Bueno, el tipo volador no, ese Pikachu con los globitos También nos da caramelos raros y Pokeballs Que el desafío nos pide capturar a todos los Pokémon iniciales Que es una de las cosas que sale en este evento Salen todos los iniciales Pero eso no es todo Yo me había asustado al ver la infografía Y decir, uy, solo salen Pokémon iniciales, ¿qué está pasando? No Salen muchísimo Darumaka de forma salvaje Así que no os preocupéis, no tenéis que gastar pases No tenéis que hacer raids para buscar el Shiny de forma salvaje Salen muchísimos Darumaka Y salen muchísimos spawn variados Y otra cosa que hay muchísima gente que me pregunta David El Shiny de Meltan, ¿cuándo va a estar? David, por favor, dime el Shiny de Meltan ¿Cómo lo puedo conseguir? Pues desde este evento, en este evento Si te tiras cajita de Meltan, ¿vale? Que acordaros que tenéis vídeo en el canal de cómo conseguirla gratis fácilmente Pues te podrá salir ese Shiny de Meltan Todavía no hemos terminado Trae más cositas El evento también Para aquellas personas nuevas que no lo pudieron hacer Pues volverán, volverán Podrán tener la investigación especial de arranque La tendrán disponible También habrán pegatinas La bolsa de artículos Gracias Niantic Estoy poco cansado porque Pedazo cuesta que acabo de subir Gracias Niantic por aumentar la bolsa de artículos La verdad, era necesario Y también una caja especial con Ultra y Aventuras Y además los módulos Tebo Que durarán una hora Los módulos Tebo también está bastante, bastante chulo Aunque a mí De las cosas que más me gusta Es el spawn del evento Que ahora lo veremos Los nuevos Shinies Y que vuelvan a activar el Meltan Está genial Y los iniciales Está muy pero que muy bien Para aquellas personas nuevas que no los tengan Y para los que ya llevamos mucho tiempo Para parmear caramelos XL A por los level 50 Vamos allá Por cierto Lo que yo sigo subiendo y subiendo Esta pedazo de cuesta Que no sé si se aprecia bien En el vídeo Vale Os voy a dejar Pum por aquí a mi lado La infografía de las misiones especiales de campo Que tiene el evento Vale Básicamente son todos los iniciales Y Pokeballs Así que las tenéis por aquí Son muchísimas Así que a quien le interese pillar iniciales Pues por aquí al lado las vais a tener un momentito Y nada A ver si las vistas merecen la pena Haber subido hasta aquí Porque uff La verdad es que con este sol Está difícil subir estas cuestas Porque esto es una zona de corta incendios Pues si se incendia por este lado Que no llegue el fuego al otro lado Y eso hace que no haya nada de árboles Y el sol me está pegando Directo ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esta pedazo de bajada? Vale Pues las vistas Tampoco es que sean muy espectaculares Ayer empezamos vídeo Con un espectacular 100% Pero hoy Hoy sí Tenemos un 100% Muy top Además de 100% del evento Estamos en el primer día Del evento Del 25 aniversario de Pokémon Y este Darumaka Debería ser 100% Estoy muy contento Y muy jpeado Por sacarlo ya el primer día Y sobre todo Porque he estado jugando ya Y estoy viendo que sale mucho Darumaka Y eso todavía me ha alegrado más O sea de verdad Están saliendo muchísimos Darumakas Me esperaba que el spawn fuese todo inicial Si no El spawn está siendo muy Pero que muy interesante Atrapamos el Darumaka Y será 100% ¡Vámonos! ¡Ahí está! Tenemos 100% de Darumaka Así sí Así sí Así mola empezar un evento No ha salido el Shiny Que acordaros que es el nuevo Shiny Habría sido espectacular Sacarlo Sacarlo Shiny 100% Pero no hace falta Lo importante era sacarlo 100% Porque no lo tenía El mejor que tenía era 98% Así que estoy muy muy contento Un buenísimo Pokémon tipo fuego Y me muero de ganas ya De sacar también Ese Shiny Parece broma Pero sí Tenemos otro posible 100% En este caso De otro Pokémon del evento De Bulbasaur Que además Es un Pokémon que Bueno pues me viene bastante bien Pillar 100% Aunque ya tengo uno subido Pero es un Pokémon que me gusta bastante Y este evento yo creo que va a ser bastante bueno Para pillar Caramelos XL Precisamente Me va a escapar el 100% Cuidado que si me escapa es 100% Cuidado que si me escapa Vale no hay No tengo más doradas Me he quedado sin doradas Después del community Me he quedado sin muchas cosas En fin Como os decía Este evento va a venir muy bien Para farmear Caramelos XL Aparte de buscar ese Darumaka Shiny Y también el 100% Que por suerte hemos conseguido rápido Pues también Habrá que farmear Caramelitos XL De iniciales Que van a venir muy pero que muy bien Incluso Caramelos en general Ahí estamos Segundo espectacular 100% Que nos llevamos En el día de hoy Y además por aquí Deberían haber Unos cuantos Pikachus Con globitos Vale que he pinchado Justo antes de pinchar el Bulbasaur Por si acaso que no se fuera Ahí está Yo sabía que aquí Habían unos poquitos Y vamos a pillar el primero Fijaros que chulada El 5 Vale dentro de que el Pikachu Es de estos Con globos Que ya tuvimos en Pokémon GO Unos Pikachus con globitos Vale que hubo muchos memes Respecto al tema Flys con el Pikachu con globos Pero fijaros que han puesto este especial Con el 5 Vale del quinto empresario Voy a quitar esto Voy a poner la cámara Para que lo veáis un poquito mejor La verdad es que está Muy pero que muy bonito Y bueno una vez dicho Y enseñado esto Vamos a pillarlo Deciros que puede salir Shiny Vale puede salir Shiny este Pikachu Al igual que evidentemente El de Arumaka Así que molaría también Llevarnos uno Pero Me está costando darle Ahora otra vez le damos Venga va Pikachu Vente con nosotros Vente con nosotros Por favor compañero Ahí estamos No me lo puedo creer Que no se va a atrapar Se va a ir Al final se me va a escapar Mira mira como mola Cuando se tira para adelante Como si fuese un No se como decirlo Como si fuese un columpio Vale de estos que te tiras Para adelante y para atrás Pues parecía lo mismo El Pikachu Que se estaba columpiando Con los globos Se atrapa gracias Ya tenemos ese Pikachu Ya no tendré todo Todo lleno de sombras En avistamientos Con el Pikachu Del quinto aniversario Lo malo es que no se ve Los globitos aquí dentro Y vamos a pinchar el otro Que no sea Shiny Que no se si lo he pinchado No va a ser Shiny Como os decía chicos El spawn del evento Está bastante chulo Está bastante bien Son pues iniciales Darumakas Y también hay algunas variedades Vale depende de la zona En la que estés Aquí por ejemplo Yo tengo un par de Wurples Que está bastante guay Vale tener aquí los bichitos Que vamos a ver si alguno es Shiny Por cierto hay que aprovechar Y ver si alguno Si alguno es gusanito Que aquí en el bosque Les pega bastante La verdad Y el darumaka Que tampoco lo he pinchado Vamos a ver si es Shiny Como os digo A mi el spawn Me está gustando bastante No se vosotros los que hayáis jugado Ponerme en comentarios Como lo veis Digo a mi Me está gustando bastante Y creo que No me voy a cansar De jugar este evento Como me ha pasado Con el de Bidoff Que claramente me cansé De siempre Estar capturando Bidoff Vale pues es algo Que al final te cansa Este como hay tantos Pokémon diferentes Creo que no te vas a cansar De jugar De farmear Y de pasártelo bien Y el tema raids No creo que sea necesario Hacer raids Para todo lo que lleva el evento Todo te sale salvaje Así que tema raids tranquilos Es un evento Yo creo para salir Disfrutar del farmeo Disfrutar del entorno En el que estás Que es lo que estoy haciendo yo Y disfrutar del juego En general ¡Gracias! 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 Por aquí sí que han mejorado Bastante las vistas Vamos a pegar un Pikachu Con el quinto aniversario Aquí Con el cielo Bien grande Con los árboles detrás Yo creo que aquí Queda en un sitio Perfecto Así que vamos a capturar Este Pikachu Voy a tener que tirar Un Ultra Ball Porque son bastante difíciles De capturar Por el ratio Vale Tiene un ratio Bastante bajo de captura No ha salido el Shiny Pero bueno De momento hoy No pillar Shiny Hoy no me importa Hoy parece que Es el día De jugar tranquilo Disfrutar del evento Y ya está Y también vamos a pillar Ese Darumaka A ver si sale Shiny Que no lo he pinchado Lo quiero pinchar con vosotros El Pikachu Ni tan mal También pensar que Pillar caramelos XL de Pikachu Está bastante bien Para el Raichu Alola Vale Para el Raichu Alola Liga Ultra Pues no le viene mal No va a ser 100% Pero mirad que bonito Que queda aquí el Darumaka O sea 100% No va a ser Shiny Pero mirad que bien Que queda aquí el Darumaka Queda espectacular A ver si nos lo llevamos Y nada chicos Por aquí terminaremos Este vídeo Todavía tengo que acabar La segunda parte De la investigación Del profesor Willow Lo que pasa Que como hoy Era día de evento Prefería traeros vídeo Exclusivo Hablando Y disfrutando del evento Y ya en los próximos Días de la semana Tenemos toda la semana Por delante No hay prisa Vale Pues ya traeremos vídeo De la segunda parte De la investigación Especial del profesor Además Que también estoy Muy cerquita Vale También estoy muy cerquita De la misión De Mew Vale Me quedan 13 kilómetros Y ya podremos conseguir A Mew Así que los próximos días Se vienen cosas Bastante jugosas Y bastante interesantes Y mañana También lo que haremos Es jugar un poquito El evento Y completar El desafío De colección Mañana día De pillar Iniciales Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Machacarlo Con un pedazo De like Suscribiros Y activar la campanita Si aún no lo habéis hecho Que tengáis mucha suerte Con el de Arumaka Shiny Y nos vemos En el próximo vídeo Pero David No habías despedido ya el vídeo ¿Qué haces grabando? ¿Por qué estás grabando esto? Si ya te habías despedido Por favor Me estás rayando la cabeza ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres ahora? Amigos He estado capturando Con captura rápida Pues la mayoría del tiempo ¿Vale? Y ahora me iba a poner A triturar Pokémons Y me ha pasado una cosa Que voy a repetir Grabándola en vídeo Con vosotros ¿Vale? Estoy flipando Lo de hoy Lo de hoy no es normal ¿Vale? Si yo pongo aquí Un 4 Y un asterisco Amigos De verdad Es que me río Me río Porque no entiendo nada He pillado Este espectacular Widdle Con captura rápida ¿Vale? Con una Pokéball Y bueno Ya como habéis visto Con el 4 asterisco Evidentemente sí Es 100% ¿Vale? Otro 100% Nos hemos llevado hoy No sé ni dónde Lo he atrapado este La verdad He estado atrapado Con captura rápida Pero nada Pues 300% Al final Nos hemos llevado hoy No está mal Empezar este evento Con 3 pedazos De 100% Ahora sí Nos despedimos De 100% De 100% De 100% Y ya está.